Hola, bienvenidos una vez más a Sweet Bites. Se acerca el mes del amor y la amistad y qué mejor que comenzarlo creando un detalle súper rico, perfecto para la ocasión. Vamos a preparar estos corazoncitos de fresas cubiertos de chocolate que están del más allá. Vas a necesitar fresas limpias y secas, chocolate de cobertura que consigues en tiendas de repostería y palitos. Comienza derritiendo el chocolate en el microondas en intervalos de 30 segundos hasta lograr esta consistencia. Una vez listo, dejas a un lado y comienzas cortando las hojitas de las fresas. Luego cortala por el mismo medio. Y luego le haces un corte en forma triangular en el medio. Y luego en los laditos si fuera necesario, logrando así buscar la forma del corazón. Ahora la parte un poco más complicada es insertarle el palito de tal manera que no se salga. Y procedes a bañarla en chocolate. Puedes bañarla completa o solo la mitad, tal y como gustes. Pones en un plato o bandeja con papel encerado, plástico o lo que tengas a la mano para evitar que se peguen. Y llevas al refrigerador unos cuantos minutos hasta que estén sólidas. Decoras con líneas de chocolate para un efecto más cute y a disfrutar junto a tu ser querido. Déjame saber en los comentarios si lo intentas. Nos vemos en un próximo video con una dulzura más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!